Muchísimas gracias, Danisa, Guayi. Vamos a hacer referencia al reclamo que se está llevando adelante. Este encuentro que se han autoconvocado a referentes tanto de Ersa como de Mariano Moreno. Estamos hablando del servicio de transporte urbano de pasajeros. Y en esta oportunidad se aguarda resultados de la reunión con referentes empresarios y también a nivel nacional. Gustavo y Carlos me acompañan. Bueno, en principio se han autoconvocado en este punto. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, como te decía, estamos acá con los compañeros que se autoconvocaron. Y nosotros como delegados y representantes de ellos estamos defendiendo los derechos. En este momento nos encontramos esperando una reunión que es videoconferencia a nivel nacional. Lo está manejando UTA a nivel nacional con los empresarios que sería Marcelo Lichi, el empresario presidente de la FATAP. Bueno, acá estamos en apoyo de los compañeros. No hemos recibido los salarios correspondientes que son el sustento de nuestra familia. Hemos recibido, recién ayer, completaron el 50% del salario. Con un ATP de 2.000 pesos, así que estamos esperando el otro 50% que no sabemos cuándo lo van a depositar. Y bueno, esperando alguna respuesta o alguna propuesta de pago con las deudas que traemos a partir del mes de diciembre del año 2019. Diferencia de SAC, diferencia de paritaria, nos están debiendo dos días descontados de dos días de febrero, uno de marzo, dos días de abril y siete días de mayo. Con paros que son legales por medio de la seccional de Entre Ríos, digamos, del gremio. Bueno, tras dos semanas, con las expectativas, ¿no?, de que esto pueda destrabarse y volver a trabajar. Sí, acá el trabajador quiere volver a trabajar, pero necesita su sueldo para mantener su familia. Obviamente, como todo trabajador, necesita el sueldo, el aguinaldo y los descuentos que se han hecho con los días de paro. Cuotas que se han arreglado de 4.000 pesos que no las han pagado y se hizo una deuda gigante. Y el trabajador quiere su plata nada más. No es que no quiere trabajar o busca excusas para no trabajar. El trabajador quiere trabajar, pero quiere su plata también. También hacen eco de este reclamo, reuniéndose aquí con todas las medidas preventivas del caso, ¿no?, en este contexto de pandemia, haciendo eco a la necesidad de percibir sus saberes ya correspondiente a años anteriores. Sí, es como vos lo decís. Aparte, quiero aclarar una cosa, que ellos no están haciendo los aportes personales de cada trabajador, no están aportando labores sociales, no tenemos ART. La verdad que es algo que esto no se puede solucionar más, no sé, nosotros no tenemos respuesta y queremos una solución rápida, pero ellos siempre dicen o acatan que no les alcanza la plata. Pero sabemos, sabemos que le giraron 22 millones de pesos hace dos semanas. Y de esos 22 millones de pesos no sabemos qué es lo que pasó. Se perdieron el camino, no hicieron ningún depósito a nadie. Entonces queremos una solución porque la Nación le está dando la plata. Ayer le pagaron 13 millones de pesos y nos completaron recién el 50% del sueldo. A ver, yo creo que esto es algo lógico si sumamos 35 millones de pesos que le pasan todos los meses a la empresa. Esto viene a nivel nacional por medio de subsidio. Nosotros somos 500 empleados entre Erz y Mariano Moreno. Si dividimos son 70 mil pesos por cada trabajador. Creo que no tendríamos problema de ningún cobro, pero no sé qué es lo que está pasando. Si la provincia, la Nación, el municipio no están haciendo controles de esto, porque esto es como que le dan plata y la plata se pierde en el camino. Así que le pedimos a las autoridades que por favor tomen carta en el asunto, que nos den una mano porque el sueldo, como lo decimos, es el sustento de nuestra familia. Necesitamos una respuesta rápida. Tenemos compañeros que están trabajando en otros rubros, taxista, otro albañil, otro pintor. Tratamos de sobrevivir como podemos y es muy lamentable esta situación.